Y en los diferentes municipios del departamento se harán grandes inversiones por parte de la administración departamental. La Secretaría de Infraestructura inició una jornada maratónica de socialización de los proyectos. La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Arauca confirmó grandes inversiones en esta región del país. Uno de los municipios ya beneficiados es el de Puerto Rondón. Informarles que efectivamente el gobierno departamental ha iniciado ahorita en el mes de enero unas jornadas de socialización de los diferentes proyectos que ya están materializados en contratos de obra público, la mayoría suscritos entre el 15 y el 31 de diciembre de 2018. Y estamos ya llevándole esas buenas nuevas a la comunidad, a cada uno de los municipios, diciéndoles esta es la inversión que va a hacer el gobierno departamental y específicamente lo que corresponde a la cartera de la Secretaría de Infraestructura. La funcionaria afirmó que en el año 2018 se realizaron más de 50 procesos en contratación para el Departamento de Arauca. Bueno, por parte de la Secretaría de Infraestructura, pues que es la cartera que dirijo, es para el presupuesto de inversión del año 2018, sacamos a través de 55 procesos contractuales cerca de 189 mil millones de pesos de las diferentes fuentes de financiación, donde tenemos OCAD PAS, OCAD Regional, OCAD Departamental y recursos propios financiando fuentes del FAED y otro tipo de fuentes. La Administración Departamental ha priorizado las necesidades en cada uno de los municipios. Los municipios hemos priorizado, porque aquí lo que se ha tratado de hacer es priorizar las distintas necesidades que hay, pues porque tenemos una dificultad de recursos económicos que todos muy bien lo saben, lo conocen y esto ha conllevado que con nuestro gobernador, el doctor Ricardo Alvarado, pues hayamos hecho un análisis de las principales necesidades que hay en cada sector, en cada municipio y así vayamos a priorizar. Entonces, por ejemplo, para el municipio de Arauca nosotros hemos priorizado la inversión en vías, que es donde más nos hemos focalizado y pues para el 2018 complementamos el dique 1 con la pavimentación del dique 2, sector hoy Tila Embajada, pero además pues vamos a pavimentar, vamos a continuar la pavimentación de la vía Matapalito-Caracol y son casi 26 mil millones de pesos así en proyectos que serán invertidos este año, ejecutados este año en el municipio de Arauca. 2 mil 500 millones de pesos además vamos a invertir en adecuar los espacios públicos desde la piscina FEMAR hasta el Colegio Santa Teresita. Los contratistas deben de iniciar los trabajos en cada una de estas obras de inmediato. Esperamos que aquellos que no tenemos dificultad con permisos ambientales menores arranquen ya. Estamos ya con actas de inicio el 31 de diciembre del 2018, los contratistas están en fase de realizamiento que pues termina en esta semana y ya pues deben arrancar y estamos pues ya socializando conformando la peduría ciudadana. La próxima semana estaremos socializando todos los proyectos aquí en el municipio de Arauca. Los proyectos se vienen socializando en cada uno de los municipios donde se harán las respectivas inversiones. Nosotros ya empezamos socializando Arauquita, socializamos un proyecto de impacto para el municipio de Arauquita como lo es el terminal de transporte, ya arrancó el terminal de transporte de Arauquita, 7 mil 288 millones de pesos nos permitirán dejar totalmente construida esta terminal de transporte y solucionar pues un problema de movilidad, de espacio público, pero además pues de desarrollo urbanístico para Arauquita. También tenemos para el municipio de Rondón, ya estuvimos allí en Rondón este fin de semana, dándole la buena noticia a toda esta comunidad del inicio de los trabajos del mejoramiento de la vía Puerto Rondón-Crabónorte, 103 kilómetros de esta vía secundaria que queremos iniciar a mejorarla y pues se hizo este importante anuncio a la comunidad. Este fin de semana estaremos en Fortul y Saravena y la próxima semana terminamos aquí en el municipio de Arauca socializando las obras que se van a ejecutar. En los próximos días se socializarán las obras que se realizarán en la capital araucana. Música 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 Música